La comunidad de La Ventana en el municipio El Mezquital, un lugar enclavado en la Sierra de Durango, al que se llega por un bonito pero largo camino. Hasta ahí llegó el gobernador Jorge Herrera Caldera para entregarles a los niños y a las niñas de esa y otras comunidades aledañas el albergue escolar indígena que fue totalmente remodelado para ofrecer espacios más dignos a sus estudiantes. Espero que sigamos así juntos trabajando, mover juntos a México, yo creo trabajar más bien conjuntamente, unidos y así podemos ir progresando. En este marco se firmó un convenio para estimular la formación de oficios en los albergues escolares con capacitación en huertos frutícolas, invernaderos, viveros forestales, granjas avícolas, carpinterías, panaderías y otras áreas. Realmente es una comunidad alejada pero que estamos trabajando muy fuerte para su desarrollo gracias al apoyo de su presidente Enrique Peña Nieto y que es en beneficio de los niños. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.